Por aquí, claro que sí, hoy me encuentro con la gran compañía de una mujer que a pesar en tan poco tiempo logró hacer muchísimo, porque aparte de todo es una persona líder, una voz para el medio ambiente, para la sostenibilidad y no solamente con eso no está contenta, sino que también quiso que a través de la moda también hacer algo muy importante y es la moda sostenible, asesorar, aconsejar a grandes empresas, a todos los consumidores y es por eso que tengo el gusto de presentarles el día de hoy a mi querida Valentina, te iba a decir Trujillo, pero es Suárez, Valentina Suárez es aquí con nosotros, gracias por estar aquí, Val. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Universo Mola, me encanta lo que está pasando contigo, estás haciendo bastante bulla, hay un ruido, pero del bueno. Claro. Hay un ruido, hay un ruido espantoso, pero este ruido es en realidad uno de los mejores que he podido escuchar. Porque a través de esta plataforma le estás brindando a la gente muchísimas herramientas y sobre todo concientización. Yo quisiera que tú me hablaras de Universo Mola. Bueno, nosotros dos somos un programa de la Fundación Entre Soles y Lunas, que nuestro objetivo es llevar la sostenibilidad a toda la industria de la moda en América Latina y potencializar lo que nosotros estamos haciendo, darle esa vocecita a todos aquellos que no han sido escuchados por muchísimo tiempo, pero hacerlo a través de esa conciencia, del entender que somos un espacio de diversidad, somos un espacio de inclusión, somos un espacio de mucho talento, que es súper importante y podemos salir adelante juntos. ¿Cuál fue tu gran inspiración para hacer Universo Mola? Creo que hay dos. Uno, mi mamá. Mi mamá ha sido una mentora de vida más que nada y ella ha estado muy involucrada en temáticas sociales durante toda su vida. Ella es la directora de la Fundación Entre Soles y Lunas, entonces pues crecí con esa visión de generar espacios para todos. Y el segundo fue, cuando estaba estudiando diseño de modas, entender y acercarme a una industria que estaba impactando muchísimo, no solamente a nivel medioambiental, no solamente a nivel social, sino a nivel económico también, de formas no equitativas. Me entró la locura, tengo que hacer algo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo dar mi granito de arena? Y ahí es cuando surge Universo Mola. ¿Cuáles son, o digamos, cuáles son esos pilares que tiene Universo Mola, que tiene para ofrecer a estas empresas, si quieren de pronto contactarte más adelante? Claro que sí, nosotros tenemos un espacio que es justamente para co-crear. Tenemos tres proyectos dentro del programa. Sí. Uno es el espacio más de networking, como ese hub en donde las empresas pueden decir, ve, yo quiero entrar ahí para conectar con un montón de personas, artesanos, profesionales, creativos, de todo. Tenemos un espacio educativo y ahí es, por ejemplo, todos los profesores, todos los asesores americanos pueden entrar allí también para empezar a generar estos espacios de educación. Mola Fashion Week, nuestra Semana de la Moda Sostenible. Tienen ese espacio de visibilización que es único en América Latina, es único realmente, no hay otra Semana de la Moda Sostenible. Quería preguntarte precisamente por esto, porque hay muchas empresas, hay muchas casas de moda, hay muchos diseñadores que dicen ser y claman ser, o sea, ser sostenibles. No, somos sostenibles, tenemos nuestros, estamos comprometidos con el medio ambiente. Tú tienes conocimiento pleno de que hay muchas empresas, no las vamos a decir aquí, pero que hay muchas casas de moda, que hay muchas empresas que dicen ser sostenibles, pero en realidad no lo son. Cuéntame, ¿cómo tú llegas a esas conclusiones? Es en realidad terrible, porque ni le hace bien a la empresa, ni le hace bien a la gente. Ser 100% sostenible es imposible, por el sistema en el que estamos a nivel mundial, por las políticas públicas que tenemos, realmente es imposible. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de decir qué tan sostenibles somos. Cuando una empresa dice ser sostenible y en realidad nos damos cuenta que no, eso se llama greenwashing, que es una estrategia de mercadeo para llegar a este nuevo público consciente, pero en realidad los estás, es engañando. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, el producto. El producto realmente le hace bien a la salud, el producto realmente viene de, con un proceso interesante, un proceso pues local, un proceso transparente, cómo son las prácticas de la empresa, cuál es su mensaje como empresa, y empiezas ahí a sumar varias cositas para decir, puede que haya algo que no me está sonando del todo. ¿Qué es lo mejor? No engañarnos, decir listo, no, nuestros objetivos son estos, estamos transitando hacia allá de esta forma. Yo quisiera que tú le dijeras a todos nuestros televidentes, cómo podemos saber mucho más de ti, o sea, cómo podemos de pronto aprender más, si queremos vincularnos de pronto. ¿Cuál es ese Instagram? ¿Cuál es esa página web? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es tu signo? Por favor, todo lo que tú tienes que decirle a nuestros televidentes, por favor, este es tu cámara y por favor, diles cómo podemos encontrar. Claro que sí, no. Pueden ir a universomola.com y nos encuentran en realidad en todas las redes sociales, Pinterest, TikTok, Instagram, absolutamente todas las redes sociales como Universo Mola. Ahí van a encontrar toda la información y si no, nos pueden mandar cualquier mensajito por cualquier lugar que nosotros estamos casi 24 o 7, te diré, disponibles. Así que allí los esperamos para seguir conectando, que ese es el objetivo. Quiero también preguntarte rápidamente ya para cerrar, yo sé que Universo Mola está haciendo eventos por todo el mundo, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál es el próximo evento que tiene Universo Mola para que nosotros estemos enterados, para poder llegar hasta allá, para conocer un poco más. Cuéntame cuál es el próximo evento. Vamos a estar en Colombia, junto a la Embajada Británica, haciendo una activación bien interesante para Educativa, más que nada, el 11 de agosto en Bogotá. Vamos a luego tener un evento en Cali, luego seguimos para Uruguay, para Buenos Aires el 28 de septiembre, Chile también y nuestro gran evento Mola Fashion Week en la última semana de marzo, el año que viene, en punta del este de Uruguay. Así que además es antes de Semana Santa. Estamos invitados. Súper invitados. Nos vamos para Uruguay. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros. La hemos pasado súper bien, hemos aprendido un montón y de seguro todos los televidentes también y vamos a escuchar mucho de ti más adelante. Seguro que nos va a sorprender con muchas más cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y por favor no se vayan porque nosotros tenemos mucho más aquí en Punta del Día después de estos comerciales. Ya regresamos.